Hola, soy Elizabeth con Encore y estoy aquí para ayudarle a configurar su monitor de energía para su hogar. Usted puede seguir de cerca en su manual de instrucciones o si no tiene uno lo puede encontrar en línea con la dirección en su pantalla. Primero necesitamos ponerlo en modo de configuración, así que desconecte el cordón eléctrico de la cara dorsal del monitor. No se preocupe, esto no lo desconecta del medidor inteligente. Ahora, con el monitor apagado, mantenga oprimido el botón House que se encuentra en la parte superior del monitor. Ahora, conéctelo de nuevo a la vez que mantiene el botón oprimido. Después de que esté conectado, usted puede soltar el botón House. La hora actual debería parpadear como esto. Y después de unos pocos segundos, el medidor enviará la hora correcta a su monitor. Favor de no cambiar la hora. Esto debería suceder automáticamente. Ahora usted tiene el modo de configuración. Ahora vamos a regular su precio eléctrico para que usted pueda ver cuánto cuesta su electricidad. Tenga en cuenta que en su factura de electricidad hay cargos adicionales como impuestos y tarifas que no se muestran en su monitor. Los costos reales se reflejan en su factura mensual. Primero encuentre el costo por kilowatt en su factura más reciente de su proveedor minorista de energía. Debe tener un valor como 9.2 centavos por kilowatt, aunque su número podría ser más alto o más bajo. Ahora oprima el botón Plus para aumentar el botón Slash para bajar y así fijar el costo indicado en su factura. Después de que haya ingresado el número entero, oprima el botón House para ingresar cualquier punto decimal que haya. Luego de haber ingresado cualquier punto decimal, nada más oprima el botón House otra vez. Usted debería ver un número parpadeante. Y está listo para el próximo paso. Ahora le voy a mostrar la manera de fijar su multiplicador de emisiones de carbono, el cual le deja ver la huella de carbono aproximada al uso de su electricidad. Por cierto, si se pone en un plan de energía renovable, llame a su proveedor minorista de electricidad y consigue el multiplicador de emisiones de carbono correspondiente con su plan. Al contrario, usaremos uno para Texas. Su monitor, el que debe estar parpateando todavía, ahora muestra un número cualquiera. Si usted no tiene otro número, usted va a querer cambiarlo a 0.66. Primero, fije a cero la parte del multiplicador, para el número entero. Usted puede oprimir el botón Plus para aumentar el número y el botón Slash para que el número baje. Después de haber fijado el número entero, oprima el botón House en la parte superior del monitor y luego fije la parte decimal del número a 0.66. Ahora oprime el botón House otra vez. El monitor debe parpadear C-O-N-F. Ok. Por unos segundos. Luego regrese a la pantalla principal. Así. Eso es todo. Gracias por su atención. Si tiene cualquier otra pregunta sobre su monitor de energía para el hogar, favor de llamar el número en su pantalla y oprima dos para español. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video